A pensar más con Rosa María Palacios El señor José Domingo Pérez está allanando en la búsqueda de documentos dos inmuebles vinculados a Keiko Fujimori uno es la casa de la calle La Merced, en Surco donde Keiko Fujimori vivió muchos años y siempre le preguntaban de quién es esta casa no siempre, una entrevista con Magali Medina de pura casualidad Magali le hizo la típica pregunta curiosa del señor ahí, oye, esta casa quién es qué bonita tu casa, de quién ah, de mi tía, de mi tía y se armó el escándalo porque las tías Rosa y Juana se fugaron al Japón entonces todo el mundo levantó la ceja y dijo ¿por qué la tía, teniendo hijos, etcétera no vendió la casa y se llevó su plata finalmente, no? ¿por qué le dio la casa a Keiko Fujimori? ¿qué le debía la tía a Keiko Fujimori, a su papá, a alguien para que Keiko Fujimori viviera gratis durante mil años en esa casa? ella dijo, yo se la estoy cuidando cuidando a tu tía sí puede ser, pues tu tía es buena gente, ¿no? pero tu tía resulta que tiene impedimento de regresar no tiene impedimento de regresar, está prófuga a la justicia no va a regresar a Perú nunca y no sé si la tía Rosa o la tía Juana pero una de las dos la casa de mi tía y inmediatamente se tuvo que mudar a la siguiente campaña ya no estaba ahí pero esa casa es la que se está allanando y otra más vamos a ver exactamente qué aparece de esto no han sido muy exitosos los allanamientos últimamente del señor fiscal los allanamientos por el gasoducto fueron un desastre un desastre fueron a la casa de Nadine Guerreria y le incautaron su celular como yo decía ya lo único que falta es que hicieran huecos en el jardín a ver si encontraban algo debajo pero no encontraron nada y en el resto de casas nada, nada es una cosa terrible fue un papelonazo eso no lo dicen, ¿no? pero de verdad que fueron algo así como ¿te acuerdas que eran 26 inmuebles vinculados a Nadine Guerreria? esa fue la noticia esa fue la noticia que soltó la fiscalía ni siquiera se conocían entre ellos ¿no? ex ministros de Humala cosas empleados del ministerio Jimena cualquier cosa fue ese en fin